19 minutos de la noche. La pesca ha generado realmente mucha controversia en las últimas semanas. Se han producido paralizaciones en la zona sur del país a propósito del dispositivo legal, el decreto supremo 005 del gobierno por el cual se norma la pesca de la anchoveta. La pesca se estima ahora debe realizarse para esta especie a partir de la milla 10 hacia adelante. Sin embargo, los pescadores que están opuestos a esta norma consideran que debe más bien producirse entre las 5 y las 10, e incluso en la zona por las características que tiene a partir de la milla número 1. La ministra ha señalado y de manera muy firme que se va a mantener el dispositivo legal, aunque todo es perspectiva, pero que la esencia misma va a mantenerse. ¿Qué nos dice el presidente de la Comisión de Producción, el congresista Freddy Sarmiento? Congresista, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a RPP. Buenas tardes, muchas gracias Eduardo, y acá estamos para responder a cualquiera de tus preguntas. Firmeza en la ministra de la Producción respecto a no realizar un cambio sustantivo de lo que significa este controvertido decreto supremo 005. ¿Cómo valora usted esta respuesta de la ministra de la Producción? Bueno, yo pienso que la ministra aquí, siempre lo he dicho, estaba equivocada en qué mantener este decreto supremo 05 con respecto a las carreteras que ella ha instaurado con este decreto. Debido a que sabemos que la anchoveta en el Perú son dos stocks, uno que es en el centro norte y el otro es el sur. Son dos vedas, se trata de las vedas que se dan en el norte y las vedas que se dan en el sur. Son dos tipos de comportamientos totalmente diferentes y que debemos tener en este tema, debemos tener un ordenamiento completamente diferente. Además de que porque no solamente, como ella ha dicho, que ha tomado datos estadísticos para poder lograr hacer estas carreteras en el mar, señor Eduardo, hay otras variables como son las corrientes marinas, la salinidad, el oxígeno del mar, la temperatura, la termoclina, entre otros que no se han tomado en cuenta para poder hacer el Zócalo Continental también. Ahora, la ministra, el congresista Sarmiento, ha manifestado que ella tomó la decisión en base a una información del IMARPE. La información, según lo que usted señala, la información que le ha entregado el IMARPE a la ministra, ¿es insuficiente? Claro, es solamente, es una información. Ella le ha pedido la información, lo que nos dijo en nuestra comisión, que había tomado la información sobre dónde se pescó los 50 últimos años. Entonces se ha hecho un promedio de esto y ha podido hacer las carreteras, sin tomar en cuenta que no solamente el año X puede haberse, puede haber estado fuera de las 10 mías, pero el año Y puede estar dentro de las 5 mías, o fuera de las 5 mías. Ah, es decir, ¿es variable esto? Es totalmente variable, de acuerdo, como le digo, a las corrientes marinas, al Zócalo Continental, al oxígeno, a la temperatura, a la termoclina, corrientes subterráneas, a la floración, al soplanto, al fitoplancto, hay miles de variables, las cuales ahí por eso en comisión piensa que esa reglamentación o esa clasificación la tiene que dar el IMARPE como ente científico. No lo podemos dar ni los congresistas ni la ministra del escritorio, sino tiene que estar sustentado científicamente por el ente que en estos momentos tiene un gran prestigio internacional que es el IMARPE. Efectivamente, y la ministra alude, ¿no?, que todas sus decisiones tienen este soporte, usted nos habla de que de pronto ello no es suficiente. La ministra va a acudir en cuando sea convocada para la interpelación que ya está en curso, precisamente acompañada de los técnicos del IMARPE. ¿Qué es lo que esperan ustedes que se produzca luego de esta presentación, teniendo en cuenta las expresiones que hasta el momento ha venido manifestando ella y otros voceros del gobierno? Porque pareciera que nada va a cambiar incluso luego de la interpelación. No, yo creo que ahí la ministra tiene que decirnos la verdad, primeramente, que esto es un tema científico y tiene que decirnos la verdad cuál ha sido la base científica y técnica y el informe que le ha dado. ¿No ha dicho toda la verdad la ministra? Yo creo que no, no, no ha dicho la verdad, porque tiene, entre otros, por ejemplo, en un momento nos dijo en una publicación y en la Comisión de Producción dijo que todavía ha tomado los 50 últimos años para poder hacer las carreteras. Y en una declaración última, creo que ha sido en Perú 21, ha dicho de que solamente ha tomado los 14 informes de IMARPE. En determinado momento dijo que sí había el informe de IMARPE, técnico y científico. Entonces, ya tiene tres versiones que en el Congreso sí tendrá que decirnos, en el Pleno, en la interpretación tendrá que decirnos cuáles de los informes que se tomó como base para poder hacer este decreto supremo 05. Ahora, el espíritu de lo que ha significado ese controvertido de dispositivo legal, el decreto supremo 05 que usted menciona, seguramente habrá sido, pues, como señala la ministra, procurando el bienestar y sobre todo favorecer a los sectores populares cuyo tema de nutrición es siempre motivo de preocupación de los diversos gobiernos. El Perú es uno de los mares más ricos del mundo y el consumo de pescado, bueno, en relación a otras naciones que no tienen este privilegio, aún es muy débil y tenemos todavía, por cierto, una población de cerca de 4 millones, pues, en pobreza extrema con bajos niveles de nutrición. Ahora, el tema va por qué hacer. Ustedes están postulando la derogatoria, un perfeccionamiento. ¿Hacia dónde apunta todo este cuestionamiento, congresista? Bueno, nosotros apuntamos a que haya un ordenamiento pesquero, ¿no?, y a un ordenamiento pesquero de que nos pueda, todos los actores, los pescadores, o sea, estén conformes con esta distribución que se debería dar en el mar, ¿no?, y de los recursos del mar. Ese es donde apuntamos y apuntamos de que es importantísimo, ¿no?, que todo el consumo humano directo vaya a consumo humano directo, vaya hacia la transformación de la pesca del consumo humano directo, hacia la transformación para consumo humano directo para poder... ¿No cree usted que hay riesgo de si se hace una variante de estas líneas, estas carreteras que usted señala, para la pesca de la anchoveta, se vaya a afectar precisamente lo que ahora usted defiende, el consumo humano directo? No, hay que poner en claro, las carreteras, hay una ley ya, la ley de pesca, no dice que hay que defender las cinco primeras millas, ¿no?, de cero a cinco millas son para consumo humano directo, sino que en esa franja de cinco millas podían pescar las de consumo humano, las pescas, las lanchas artesanales y las lanchas de pequeña escala, ¿no? Entonces, estas lanchas de pequeña escala estaban pescando con redes de cerco dentro de las cinco millas, ¿no?, anchovetas. Entonces, eso permite, vamos a decir, con sus redes, que son unas redes ciegas, pescaban, vamos a decir, juveniles de otras especies. Entonces, se le ha sacado fuera de las cinco millas, pero las embarcaciones también de la 26-9-20 y las embarcaciones industriales se las ha sacado fuera de las 10. Eso es lo que se está reclamando. Ustedes reclaman que las embarcaciones para pesca industrial, que las han enviado más allá de las 10 millas, regresen, ¿a dónde?, ¿entre 5 a 10? No, fuera de las cinco millas, ¿cómo han venido pescando? Fuera de las 7, lo que nos diga Imarpe, ¿no? Lo que nos diga Imarpe, ¿dónde deben pescar estas embarcaciones? Científicamente me deben decir, me dice, que salgo fuera de las 7 millas, o fuera de las 5 millas, pero no dentro de las 5 millas. Eso es tajante, no dentro de las 5 millas. Tiene que ser de las 5 millas para afuera, donde siempre han estado pescando. Y favoreciendo siempre el consumo, o la pesca para el consumo humano, ¿verdad? Correcto, es para el consumo humano directo. Porque lo otro, pues, imagínese, se pesca todo, incluso especies juveniles, como usted señala, y todo para quemarla, hacer harina, para engordar animales en países del extranjero. ¿Qué es eso? No, ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo. Tiene que haber una política, creo que eso es lo que el presidente Humala le debe haber dicho a la ministra, no, diseña una política para el consumo humano directo, y ella piensa que haciendo las carreteras estamos nosotros ya ordenando y favoreciendo el consumo humano directo. El consumo humano directo va mucho más allá. Hay que tener cadenas de frío, embarcaciones adecuadas para que puedan pescar, tratamiento en los desembarcadores pesqueros, en las plantas, en las fábricas que puedan transformar en productos baratos para que puedan, hacia los que más necesitan, ahorita con alta disnutrición infantil que tenemos aquí en el país. O promocionando innovación y tecnología para poder lograr que no sean harina de pescado, sino concentrados proteicos, ¿no? Hay una infinidad de, hay un abanico de posibilidades que puedan ir hacia consumo humano directo, pero esa es la función del Ministerio de la Producción, promover, promover, es la industria de harina de pescado para que vaya para consumo humano directo, ¿no? Muy amable el congresista Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción en diálogo con RPP. Buenas tardes, congresista. 6.29. Regresamos, amigos, con más información en la rotativa del aire, en RPP Noticias 50 años. Señal de futuro con Eduardo Lindo Coyantes.